Luego de que se diera a conocer que Lolita Ayala se encuentra atravesando por severos problemas de salud, la periodista se pronuncia al respecto. La mañana de este 17 de septiembre se encendieron las alarmas, pues Alex Caffey reportó que Lolita Ayala estaría atravesando por severos problemas de salud debido a que fue vista en la zona de Polanco usando un tanque de oxígeno portátil. Caffey indicó en su columna de un diario de circulación nacional que la periodista iba con ayuda de dos personas para poder caminar. Lo que más nos impactó fue ver que no podía dar pasos por sí sola, dijeron las personas que pudieron reconocerla en el momento. A unas horas de esta información se dieron a conocer imágenes de Lolita Ayala en las condiciones antes descritas en un video que ya circula en redes sociales. Sobre esto fue la periodista quien usó sus redes sociales para explicar el mal que la queja y escribió, agradezco mucho a todos ustedes por su preocupación, pues recientes publicaciones sobre mi salud. Como lo he estrenado en varias entrevistas, hace unos meses tuve una caída y me fracturé la articulación del fémur con la cadera y continúo en rehabilitación. Ha sido más tardada mi recuperación porque recuerden que hace 5 años viví el accidente de un helicóptero, aún así sigo activa y con muchas ganas de seguir trabajando. Quiero agradecerles a todos ustedes sus bonitas palabras. Finalmente la querida conductor expresó, hay Lolita para rato, dando tranquilidad a sus seguidores quienes expresaron sus mejores deseos. Un abrazo con cariño y respeto, deseando como siempre tu pronta recuperación y bendiciones. Esperamos que te recuperes cada día más y Dios te sane rápido Lolita. Fueron los comentarios que inundaron sus redes.